Gran preocupación entre residentes del Distrito Municipal Antonio Guzmán Fernández Aguayo ante el visible deterioro de sus calles. Esto ante la mirada indiferente de las autoridades. Esta calle aquí mismo, esto aquí no sirve, esto hay que darme una ayuda como quiera que sea, si no, vamos a ver si no me dan ayuda, hasta un paro hagamos. Ay, ay, esto es una laguna todo esto cuando llueve, esto es una laguna, esto para acá no sirve. Ay, sí, demasiado mofeita y polvo. Transitar por esta vía de acceso que conduce al Centro Educativo Hernán José Sánchez se torna complicado cuando llueve. Porque el gobernador quedó de pasar y que siempre venían y nunca han hecho nada. Claro, aquí afecta demasiado el polvo, aquí no se puede estar ni en el frente, esto es todo, esto está dañado aquí. Claro, los niños no aceptan, no hacen nada, pues como tal, cuando llueve se aplaca el polvo un rato, pero también está el lodo, se aplaca el polvo, pero queda el lodo. No, esta calle está en una situación inevitable, aquí no se puede transitar, mayormente cuando cae una jarina no se puede transitar, entonces le damos un llamado al gobernador que se recuerde que como él prometió esto, que se recuerde nosotros acá, que tenemos este asfaltado pendiente y como el presidente está supuestamente que viene a inaugurar algo por acá, queremos también que nos agregue esta calle del camino al liceo, de aquí del proyecto Aguayo, que son 500 metros y como él lo prometió, queremos que lo cumpla. En numerosas ocasiones, los residentes han denunciado ante la gobernación, la alcaldía y el director del distrito y hasta la fecha todos se han quedado en promesas incumplidas. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.